Estamos trabajando en organizar los 73 años del club con un lindo acto, un lindo show. Albrancaríamos a las 3 de la tarde ya con la pileta, con algún castillo inflable, con tobogán para que los chicos se puedan divertir, algunos sorteos van a haber en la pileta también. Y a las 6 de la tarde un acto protocolar donde están invitadas las autoridades, están invitados distintos deportistas destacados durante estos 73 años que se van a hacer presentes, vamos a ver si les entregamos una mención. Toda la familia Merengue reunida para festejar este cumpleaños, también van a haber un acto de malambo, algunas palabras alusivas, y luego pasaremos a la pileta nuevamente que también va a haber una exhibición de saltos ornamentales con los chicos que fueron a jugar en las olimpiadas. El fútbol siempre fue el pilar principal del club, de hecho nos conocen a nivel nacional por el fútbol y le damos la prioridad que se merece, pero esto no significa que institucionalmente dejemos de trabajar en otros ámbitos, en otros aspectos. Así que el club hoy está creciendo en forma institucional, hoy está creciendo entero, y eso también ayuda a que podamos trabajar fuertemente en lo que es el pilar futbolístico. Pero en este caso, además de lo futbolístico, todas las disciplinas van a tener, o la mayoría de las disciplinas van a tener su personalidad destacada, con alguna mención, y bueno, estaremos festejando el cumpleaños con todas las disciplinas.